El delegado departamental de la Registraduría del Estado Civil en Nariño realizó el último recorrido en todos los municipios de la Costa Pacífica para definir los detalles para la realización del plebiscito, Daniel Eduardo Molano. El funcionario dijo que todos los municipios del departamento tendrán habilitadas las mesas de votación para la cita electoral. La registraduría se comprometió en entregar la información de la votación consolidada antes de las 6 de la tarde con un alto porcentaje de escrutinio.